¿Alguna vez había visto esta increíble empresa? Sí señor. ¿Qué dice? Firme su solicitud en 2015 y solamente trae waifus. Eran unidades rancias. ¡Tráelas de nuevo! ¡Oblígame! ¡Devuélveme su... Metal Slug y la saga en general es una belleza. Una obra maestra y su último lanzamiento oficial por parte de Zenica es Metal Slug Attack. Nació en 2016 y tiene la misma mecánica de Metal Slug Defense. Eso de defender la base y bla bla bla. La verdad honestamente amo estos dos juegos. En general y toda la saga. Pero Metal Slug Attack fue muy mal administrado al pasar del tiempo. Por los desarrolladores. Haciendo que fuera la peor entrega de Zenica en toda su historia. Además hace y finaliza la saga de Metal Slug siendo pésima. Metal Slug Defense era un juego simple. Tenía mundos, podías comprar unidades en la tienda por medallas. Las mejoras con los MSP. Era un juego bastante simple. Pero en las últimas actualizaciones hubo un desvance por los hackers. Los cuales empezaron a tener uno de los KOF que era de otro juego. Que es The King of Fighters. Y luego nueve voces. Cabe aclarar de que faltaron un montón de unidades. Pero no lo actualizaron más cuando salió Metal Slug Attack. Así que Metal Slug Defense muere en 2016. El juego que desde un inicio lo amé. Yo tenía... No sé. No me acuerdo. Y la beta salió. Y yo realmente me enamoré del juego. Y mucho más de lo que me gustó Metal Slug Defense. El juego tenía la oportunidad de que cualquier unidad podría ser útil. Cosa que Metal Slug Defense no tenía. La beta fue una genialidad. Recuerdo haberle dado la SMSP Crank. Y que salió Tortuga de Piedra. Y yo quedé... Yo quedé completamente contento. Es mi unidad favorita. Le haría un video incluso a futuro. El tema fue que la beta en general fue muy lindo. Los primeros eventos recuerdo con mucho cariño. Que era el de Ruth Mars. Y el del rey Júpiter. Y de ello empieza a nacer el primer desbalance en el evento de Faraón. Que traía una buena fútbol primera vez que era Scotia. La cual causaba mucho retroceso en las unidades de ese tiempo. Era una unidad muy poderosa. Me hacía mucho daño. Pero era molestosa. Y además era Pai to Win. O sea, se tenía que comprar esa unidad. En ese tiempo también salieron otras unidades que realmente no eran la gran cosa. Como estaba Guerrero Momia. Que es una de mis unidades favoritas. Y el boss de ese tiempo que era Faraón. Que realmente no hacía nada. Era una unidad inútil. Aquí estuve... Aquí cuando había tenido un deck algo decente. Había conseguido unidades que me gustaban mucho. Como era Tortuga de Piedra. Como dije antes. Había conseguido Alan O'Neill. Siempre quise Alan Mecha. Que era el Alan O'Neill. Pero versión robótica. Lo quería mucho y nunca lo pude obtener durante todo este tiempo. Le dedicaremos un video a estas unidades tal vez en algún futuro. Tras un par de meses empezaron a incluir más unidades cercanas a las de Mielo de Suelte Fence. Y la gran sensación fue a Cineiro. Que no estaba en el juego anterior. Y lo agregaron sumamente bien con Tony Stark. No lo considero parte de Pai to Win en una unidad muy buena. Pasó desapercibida. Al rato fueron mostrando más y más. Pero faltaban aún más unidades. Simples que tristemente las pusieron muy tarde. Y que fracasaron. Como fue Kratlox o Gigante Slug. Que eran rotísimos en Mielo de Suelte Fence. Y Big John también. El caso de que no fueron unidades muy destacables. Aquí empieza ya el juego. En vez de empezar a seguir poniendo unidades originales del juego. Quisieron adelantarse al tiro con las waifus. Aún así el juego no estaba en decadencia. Llegó otro enorme desbalance con Abrigail. Una waifu que arruinó y causó un desbalance a las personas que sí tenían en esta unidad. La unidad hacía un daño muy considerable. Y aquí empieza el Pai to Win exagerado. Salió una unidad que si la soltaba ganabas. Que era Beatriz. Y pues creo que tenía un cañón que tiraba nieve. Era muy fuerte. Bueno, era débil pero tenía mucho daño. Que la repudiaba. Y aquí empezó. Me empezó a molestar un poco Mielo de Suelte Attack. Y aún más cuando empezaron las de recolores. Y Repla. Crearon las mismas unidades de antes pero en otro tipo de color. En vez de traer unidades faltantes. Prefirieron poner más y más waifus. Hasta incluso el juego ya empezaba a tener un desbalance tan grande. Y faltaban unidades que pudieran haberlas agregado con mucha facilidad. Como fue el Saco de Arena. Una unidad que salió desde un inicio en Mielo de Suelte Defensa. Y aún así no salía aquí. En vez de traer unidades faltantes hicieron eso. Y ahí la empezaron a ruinar aún más. Solo eran recoloreadas y waifus. Y los de que empezaron a hacer de esa manera. Había unidades que yo sí utilizaba que eran recoloreadas. Eso no lo voy a negar. Porque había unidades muy buenas. Que era un Clark que tiraba refrigeradores. Eso me gustaba mucho. Pero tristemente el juego empezó a caer en esa decadencia. Porque la gente empezó a ocupar esas unidades. Y las unidades de Meryl Slug originales empezaron a ser segundo plano. Había unidades que seguían siendo utilizables. Pero ya no tanto. Por ejemplo en su tiempo había batallas como las que están viendo en pantalla. Donde estaba Brian Roth. Ray Júpiter. Kahn, Choi. Todas esas unidades que eran geniales. Y empezaron a ser olvidadas. Y para más adelante ya la gente empezaba a quedarse con muy pocas de esas unidades. Por ejemplo no sé. Muy poca gente ya en su tiempo ocupaba Ray Júpiter. Había gente que aún ocupaba a unidades como Alex Mecha. Que seguían teniendo una muy buena resistencia y muy buena salud. Había gente que ocupaba a Alex Jr. Hasta incluso el Alan O'Neill Ira. Que se suponía que tenía que ser la unidad más rota en ese juego. Lo fue por muy poco tiempo. Porque salieron más y más waifus. Y tristemente empezó a empeorar el juego. De una manera impresionante. Empezaron a meter unidades que nada que ver. Igual entiendo que pudieron haber dado unidades. Que no sean de Meral Slug. Cosa como fue en Vinyl Cats. Que lo metieron en Meral Slug Defense. O los King of Fighters. Que esto. En vez de meter waifus. Pudieron haber hecho eso. Volver a meter los KOF en este juego. Y hubiese sido algo genial. Me hubiese encantado ver a Rugal en Meral Slug Attack. Los cables hubiesen sido excelentes. Y mucho mejores que las waifus que estamos viendo ahora. Hay unidades de otros juegos. Que por lo que estuve viendo. Pero tristemente este juego mató a la saga de Meral Slug. Empeora todo ese respeto que tenía por esta maravillosa saga. La seco teniendo por cierto al juego clásico obviamente. Que es hermoso. Uno de los mejores juegos que yo he jugado. Y por lejos uno de los mejores en la saga. O sea en los juegos de arcade. Es una faltísima de respeto. Que dejen a su amor propio. Que tenían por el juego. Un cariño increíble. Lo mataran de esta manera. Que optaron por sacar más ventas. Que por su juego loroso. Por su juego loroso. Tristemente. A menos que vuelvan a actualizar Meral Slug Defense. Yo ya. Digo. Meral Slug Attack no tiene solución alguna. Tristemente. No pueden hacer nada. Trataron de buffear las unidades. Por ejemplo. No sé. Subirle las unidades a las protagonistas. Y hubo un desbalance aún mayor con eso. O sea. Está todo tan mal organizado en el juego. Actualmente Meral Slug Attack. Que termina siendo. Un juego pésimo. Muy bien hecho. O sea. Está muy bien hecho el juego. Pero tristemente fue muy mal administrado. Por esto ya conocemos que Meral Slug Attack. Es un desastre. Me da mucha pena entrar a YouTube. Y lo primero que veo de Meral Slug Attack. Son que suben videos sobre unidades. Que no deberían estar ahí. No digo que estén mal. Que suban videos. Sobre el tipo de Meral Slug Attack. Claramente. Pero simplemente. No es Meral Slug. Desafortunadamente. Unidades increíbles. Batallas increíbles. El balance que tenía en el juego. Lo perdimos todo. Por Wifus. Así termina esta saga. De V. Dio juegos. Y espero que puedan volver a sacar uno. Con esta misma mecánica. Que lo vuelvan a hacer. Pero que lo hagan bien. Porque sería genial otra vez. Pero no creo que lo hagan. Porque siguen actualizando. Mucho y mucho más Meral Slug Attack. La diferencia entre Meral Slug Defense. Y Meral Slug Attack. Era que Meral Slug Defense. Lo actualizaban cada uno o dos meses. Cosa que Meral Slug Attack. Lo actualizaron cada semana. Y empezaron a agregar unidades muy rápido. Cosa que no mantuvieron ese tiempo. Y no lo se fueron administrar bien. Otra cosa es que para 2018. Cuando yo dejé el juego. Y volví a hacerlo ahora. Porque lo volví a jugar. Y definitivamente me decepcionó mucho. Faltaban unidades. Faltaban unidades. Aunque no llegaran en el juego. Y tristemente siguen habiendo más y más waifus. Para este entonces. Los decks de ADE. En 2018. Los decks en este entonces. Pasaron a ser de segundo plano. Por ejemplo. Mi equipo que yo tenía en ese entonces. Que era nivel. 50 y algo. Morían en sequía. Porque ya soltaban solamente una unidad. Y ya perdíamos. Esto se repitió hasta ahora. Pero era más drástico. Tú sueltas waifus, waifus, waifus. Unidad regular. Unidades que no son parte del juego. Y no se entiende nada. Lo que ocurre en el campo de batalla. Tristemente. Puedes soltar una unidad que se pague. Y ya está. Ganas. La cantidad de daño que tienen esas unidades. No es normal. Un chico de. Un jugador de 12. De nivel 12. Y yo siendo nivel 33. Porque volví a jugar el juego. Me ganó. Me ganó. O sea. Con el equipo que tenía que era normal. Me ganó con una sola unidad. Que estaba nivel 12. Entonces. Realmente. Da bastante pena. Que una saga tan linda. Como lo es Metal Slug. Termine de esta manera. Siendo que Metal Slug. Attack. Es un juego que mató. Una franquicia. Entera.